bueno qué tal cómo están buenas tardes buenos días a todos vamos a hacer un vídeo simple un vídeo de cinco o diez minutos máximo para explicar lo que se viene porque vamos a hacer tres vídeos de tres protocolos que son conocidos son fáciles no hay ningún problema con estos protocolos pero nada más voy a dar la introducción para aquellos que no han visto la mayoría seguramente ya conoce perfectamente este no lo que vamos a ver el día de hoy déjeme colocarle título aquí no no le he puesto aquí que no vamos a colocar aquí por aquí ok vamos a ver este es el tópico gay boy redundancy escandalosamente fea la letra vamos a ver bueno bueno este es el tópico que vamos a ver no gateway redundancy y vamos a ver de qué se trata más o menos bueno mira este tópico se trata más o menos de lo siguiente bien lo que vamos a hacer lo siguiente o sea vamos a suponer que tenemos un network por ejemplo esto es muy sencillo ok vamos a suponer que todos tenemos un network no obviamente todos los dos no solamente tres pueden ser más pueden ser doscientos lo que ustedes quieran de cuenta que tienen ustedes tienen un network no estos son básicamente computadoras son los host de los cuales cada host si ustedes por ejemplo revisan en un network lo más simple lo más primarioso posible obviamente todos los host tienen un normalmente no tienen un tcp ip settings no tienen una configuración de tcp ip para conectividad para que se puedan conectar entre ellos no por ejemplo este host va a tener un ip adres él también va a tener un ip adres todo va a tener un ip adres y si son del mismo si todos tienen un ip adres y tienen un subnet mask no si todos tienen el mismo subnet mask y el mismo network adres no la porción del network adres quiere decir que todos se van a poder comunicar entre ellos ok recuerden en un ip adres hay dos porciones la parte del host y la parte del network y con el subnet mask yo puedo saber no la parte de cada uno de ellos del network y si es en común si es común se pueden comunicar entre ellos listo ok cuando yo quiera salir de mi network o sea quiero irme por aquí al internet por ejemplo qué es lo que va a pasar yo necesito un router o sea yo necesito que esté configurado mi network con un router por ejemplo este router ok bueno que necesito además de eso necesito que todos todos los hosts cada uno de ellos tenga en su configuración tengan algo que se llama default gateway no tengo hay opciones como manual y hay opciones como automática obviamente un network grande yo voy a preferir usar el automático tengo que tener también obviamente en mi dispositivo en mi network no un servicio que se llama d h y lo que va a ser el dacp básicamente es proveer el tcp ip settings a cada uno de ellos de los cuales incluye el ip adres para cada uno el subnet mask para cada uno y también su default gateway como mínimo porque también puede dar otras opciones recuerden que el dacp es el el es el encargado el servicio encargado de darle no el tcp ip settings a cada uno de los host de los cuales pues yo puedo configurar para que les dé el ip adres subnet más y default gateway ok puede dar también pueden darle también configurar para darle más parámetros que vamos al mínimo no qué quiere decir eso que por ejemplo cada vez que yo quiera conectarme fuera de mi local área net por o sea al internet yo tengo que saber cuál es mi puerta de salida y ese es lo que se llama mi default gateway y estoy configurando este como mi default gateway quiere decir que cada vez que quiera salir de mi local área net por no voy a ir así no y él se encarga de sacarme también él también cada vez que yo quiera salir se va a ir por aquí y él se encarga de sacarme lo mismo también con él se va a ir por aquí y él se encarga de sacarme al internet ok eso es lo más simple posible lo hemos visto constantemente pero la pregunta es qué pasa ahora como yo tengo redundancia aquí qué pasa ahora si esto por ejemplo que ustedes ven aquí boom por alguna razón se cae ¿no? quiere decir que no va a funcionar mi default gateway mi router y además otra cosa bien importante cada uno de estos host tiene configurado el default gateway como este dispositivo ¿no? y si él se cayó lo siento mucho puede haber otro por acá pero ellos creen que su default gateway es él así está la configuración ¿no? obviamente a no ser que yo me vaya al DHCP y haga un cambio cuando detecto esta falla yo vaya al DHCP haga un cambio y cambie el default gateway por este router que está aquí entonces ellos ya con el cambio pues van a redirigirse por aquí hacia el internet básicamente pero estamos demandando manual intervención qué tal si yo no estoy o qué tal si etcétera etcétera qué tal si el network administrator no está ¿no? entonces van a quedar sin internet o sin salida fuera de su local area network eso es complicado ¿no? obviamente se puede hacer si si no es extremadamente crítico se puede hacer ¿no? yo tengo dos ¿no? y bueno pues cada vez que se cae uno pues me meto al DHCP y reconfiguro el DHCP con el nuevo default gateway y puede funcionar pero esa no es la idea esa no es la idea la idea es que se funcione automático la pregunta es ¿cómo vamos a hacer que funcione automático? la gran pregunta ¿no? bueno vamos a quitar esto para eso precisamente lo que vamos a ver gateway redundancy es de esta manera miren vamos a poner aquí a ver si podemos hacerlo de esta manera va a caer esto ok vamos a poner que cada uno de estos dispositivos bueno vamos a hacer lo siguiente mejor primero bueno la gran pregunta es ¿cuál voy a configurar como default gateway? ¿no? si el dispositivo que ustedes ven acá R1 o R2 ¿no? esa es la gran pregunta vamos a poner aquí vamos a quitar aquí esto R1 R1 y este es R2 ok esa es la gran pregunta ¿cuál vamos a configurar como default gateway? R1 o R2 ok bueno lo que va a pasar es lo siguiente ya estamos viendo de que si configuro R1 se cae tiene que existir manual intervención para reconfigurar a R2 si R2 se cae ¿no? y tengo R1 funcionando tengo que otra vez hacer manual intervención y reconfigurar nuevamente el DHCP para que les diga cada uno de ellos que el router 1 ahora es nuestro default gateway y estar constantemente así ¿no? cosa que no es efectivo o sea que para nada es efectivo ¿no? entonces la pregunta es ¿a cuál voy a configurar? configurar R1 o R2 la respuesta es ninguno de los dos porque la idea es lo siguiente ¿no? la idea es vamos a ponerlo por aquí la idea es lo siguiente la idea es crear vamos a ponerlo por aquí crear un dispositivo virtual ¿no? un dispositivo virtual al cual le podemos llamar virtual router ¿no? vamos a ponerle inclusive por acá router 0 le vamos a poner ¿no? router 0 ese va a ser nuestro default gateway ¿no? o sea cada uno de estos dispositivos ¿no? que están conectados a este network ¿no? van a tener como default gateway a este virtual router ¿no? este va a ser considerado virtual router ¿no? de tal manera que este virtual router recuerden virtual es algo que no existe ¿no? es algo lógico nada más entonces aquí voy a tener mi virtual router ¿no? de tal manera de que cuando él quiere conectarse al internet va a irse por acá pero este virtual router va a estar en comunicación con cada uno de ellos con cada uno de los dos así ¿ok? quiere decir que por ejemplo en este momento vamos a suponer ¿no? dentro de la configuración yo les digo el DACP server les va a decir a todos ellos ¿no? va a configurar como el default gateway al router 0 que es mi virtual router pero en realidad físicamente al internet probablemente se vaya vamos a suponer que el virtual router configura de esta manera a este router 1 como el router actual ¿ok? pero ustedes van a configurar a él y él se va a encargar de mandarlo por acá por el router 1 ¿ok? a cada uno de ellos por el router 1 y él obviamente va a mantener comunicación con ambos constantemente cada X cantidad de segundos va a verificar si todo está bien ¿no? si todo está bien pues continúa R1 pero si algo pasa con R1 y él si algo pasa quiere decir que no se va a comunicar con él él como él va a estar mandando señales hello le va a estar diciendo hola y él también le va a estar respondiendo hola el día que no le el momento que no le responda el hola él va a asumir que este por alguna razón se ha caído y lo va automáticamente a asignar a él al router 2 ¿ok? pero ustedes siguen teniendo como default gate a este router a ustedes no les importa si es R1 o R2 ¿no? entonces el router virtual el que le llamo aquí R0 es el que va a hacer el trabajo básicamente el trabajo de dirigir por donde van a tener la salida fuera de su local area network ¿no? que router va a ser el que va a estar haciendo la salida y monitoreando ambos router en caso que algo pase él automáticamente hace el cambio al otro ¿no? porque este va a tener un IP address virtual ¿no? y ustedes van a trabajar con ese IP address virtual ¿ok? y él es básicamente que va a decidir por qué IP address físico se va a ir ustedes nada más se van a preocupar por darle el IP address virtual y se acabó para los del punto de vista de los ports ustedes ven a este router claro y detrás de ello él es el que decide por donde por aquí y por allá y se encarga de hacer muchas cosas ¿no? entre ellos monitorear ¿no? y decidir y hacer el cambio y cuando hace el cambio también obviamente monitorea al otro el otro se arregla y él tiene nuevamente dos ¿ok? bueno entonces esa es básicamente la idea de lo que es el gateway redundancy ¿no? y bueno también el virtual router también hace obviamente la selección por donde se va a ir él va a tener sus propios criterios de configuración para saber por donde se va a ir inicialmente a un router le puede llamar el activo y al otro le puede llamar el pasivo o sea que se va a estar esperando en caso que algo pase también hay algo interesante que uno de los protocolos vamos a ver tres uno de los protocolos maneja algo bien importante porque ustedes estarán viendo en ese momento aquí dicen bueno pues si R1 por donde voy a pasar yo realmente voy a utilizar este virtual router pero este virtual router me dirige por acá físicamente ¿qué tal si nunca se daña? este queda completamente desperdiciado es cierto pero ahí para eso hay diferentes tipos de protocolos hay protocolos que no desperdician eso y utilizan algo que se llama pues load balancing balancea a algunos los manda por acá y a otros los manda por acá ¿no? dependiendo cuántos hosts tengamos supone que tenemos una cantidad inmensa de hosts y él va a aplicar un procedimiento para ciertos hosts digamos estos dos hosts mandarlos por acá y estos otros hosts por aquí y mandarlos por acá o sea balanceando cargas interesante ¿no? bueno pues no todos todos los protocolos no todos los protocolos lo hacen pero algunos sí lo hacen ¿ok? bueno vamos a ver básicamente vamos a ver por aquí vamos a ver pues tres protocolos importantes ya mire esto se va a clarificar en los en los en los tres videos subsecuentes ¿ok? porque vamos a hacer un video por cada protocolo y vamos lo que vamos a hacer básicamente son pues vamos a ponerlo por aquí esto por acá vamos a ponerlo por aquí probablemente estos son los protocolos que vamos a ver mire aquí están vamos a ponerlo un poquitito más grande apareció muy chiquito 24 voy a ponerlo 20 ok ahí está esos son los protocolos que vamos a ver ok estos son los tres protocolos que vamos a ver ok HSRP PRRP y GLDP ok los tres protocolos funcionan más o menos similar uno de ellos tiene pues el último que ustedes ven aquí Gateway Low Balancing protocolo es probable que este protocolo que ustedes están viendo aquí tenga algo especial diferente a los dos primeros ok entonces vamos a hacer tres videos respecto a lo que es Gateway Redundancy protocolo pero la idea es básicamente esta es una idea sencilla es un concepto sencillo y la configuración también es sencilla no es complicada ok nada más que hay que saber ciertas cositas de ciertos protocolos no lo vamos a hacer en profundidad porque es importante saber muchas cosas respecto a estos protocolos es muy fácil de implementar y también verificar es importante verificar y y sacar información respecto al protocolo que ya configuraste para sobre todo para el troglishul para diagnóstico de fallas ok entonces bueno finalmente lo que vamos a hacer son tres videitos por ahí no un video va a ser de HSRP el otro video va a ser de BRRP y el otro va a ser de GLBP espero que haya entendido más o menos de que se trata por ahí lo expliqué rápido así sin colocar IP adreses ni nada por el estilo porque esto es un tema que ya viene de CCNA o sea ya viene anterior ya vimos creo que vimos uno de ellos por lo menos ahora vamos a ver los tres completos y lo vamos a ver un poquito más profundo básicamente bueno pues los espero en los subsecuentes videos espero que la pasen bien nos estamos viendo gracias chao y lo vamos a ver y lo vamos a ver